Bienvenidos a la Rambla Santana, nuestra tienda número 110. Con el objetivo de acercar sus super ofertas y productos de calidad a los salvadoreños, Super Selectos inauguró su nueva sala de ventas en Centro Comercial Las Ramblas Santana. Creemos en los salvadoreños, creemos en Santana y estamos generando oportunidades en Santana. Nuestro trabajo en equipo de todos los compañeros, que hoy en día somos más de 12 mil personas trabajando bajo los techos de Selectos, tiene ese impacto enorme y ese impulso que nos da para seguir creciendo exponencialmente en El Salvador. Con más de siete décadas sirviendo a los salvadoreños, el nuevo y moderno supermercado se convierte en la cuarta sucursal en el departamento de Santa Ana, generando más de 100 empleos directos. Tenemos más de 15 nuevos supermercados en planificación hoy en día, muchos de ellos ya con terrenos definidos. Le seguimos apostando a El Salvador, hoy, mañana y siempre. No se imaginan todos ustedes lo que significa para mí pertenecer a una empresa de oportunidades como esta, en la que no solo he crecido, sino que estoy seguro que a muchos de los que estamos acá se nos han abierto las puertas para ser mejores profesionales. Los salvadoreños podrán visitar Super Selectos Las Ramblas en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Qué tiempo que estábamos esperando esta oportunidad, porque yo le decía a mi sobrino, necesito un super cerca para ir a comprar así ligerito. Me gustan las ofertas, que siempre en la cuenta siempre aparece ahí tanto de descuento, entonces sí hay descuento en las cosas. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.